Saludos, cazalobros y bienvenidos a la guía completa de Run and Jump Guy. Este juego salió la venta el pasado 5 de junio de 2024 y a noviembre de este mismo año tiene 2000 Gs. El juego es muy sencillo, es una copia descarada de Super Mario y vais a completarlo en media orilla o algo así. Lo único de lo que tenéis que preocuparos es de encontrar las zonas secretas, las vais a tener en el timeline por si queréis jugar a vuestro ritmo y simplemente centraros en eso, ya que os digo que los logros que van a dar problemas serán esos. Los otros es simplemente por acabar el juego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.